Somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al derecho internacional de las naciones y esa es la política que México ha sostenido, eso fue lo que planteó nuestro representante en Naciones Unidas, que coincide con lo que dio a conocer el Secretario General de las Naciones Unidas. Nosotros somos partidarios de la paz y del diálogo, de los acuerdos, sobre todo que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas y que ya se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo y de las invasiones, ni que siempre se haga valer el principio juarista de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Morena, la esperanza de México.